Hola a todos, hoy en lugar de estar en la cocina estoy en la terraza y en lugar de ver mis manos ¿Veis mi cara? Y estoy yo porque os traigo un sorteo para celebrar los 3 años del blog y el año del canal de Youtube Empezaremos diciendo los requisitos y luego os enseño los premios, así luego no se me olvida Aunque de todas maneras, tanto en un post en el blog como aquí abajo en la cajita de información Os dejaré todo muy bien explicado, las bases Pero ya os digo yo que esto es más simple que el mecanismo de un botijo, o sea no tiene mayor problema El primer requisito es tener una dirección de envío en la península El segundo requisito es ser seguidor del blog o del canal de Youtube Y el tercer requisito es dejar un comentario con una dirección de correo electrónico Para que yo os pueda decir que habéis ganado el sorteo Podéis participar tanto en el sorteo del blog como si luego queréis participar en el de Youtube Solo tenéis que cumplir estos requisitos Y hay una sorpresita que ya os he dicho antes para Instagram Y ahora os voy a enseñar lo que sorteo en el blog Estos dos libros 1080 recetas de cocina Y uno de entremeses Y no el típico del restaurante de menú de entremeses variados Este está fantástico Da un montón de ideas para hacer picoteos A borde de la piscina O al lado de una chimenea en invierno Todo vale Y el premio del sorteo del canal son Estos dos azucaditas Curso de modelado en azúcar 100 adornos para pasteles Y popstakes 50 recetas e ideas de golosinas decoradas para comer de un bocado Mmm que bueno Os enseño un poquito este Con las cositas que podemos llegar a hacer Y ahora os enseño Este otro A ver que ve algo chulo Mirad Con el paso a paso Espero que os gusten los premios Y espero que os apetezca participar Y ahora os voy a enseñar La sorpresa que tengo Para... ¿O no? No No os lo voy a enseñar Quien quiera ver lo que sorteo en Instagram Que se venga Resumen rapidito de las condiciones para el sorteo Por si me he explicado de pena Que sería lo normal Para el blog Dirección de envío En la península Ser seguidor Del blog Dejar un comentario Diciendo que queréis participar Y una dirección de correo electrónico Para que yo os pueda avisar Si os ha tocado Tenéis Desde el día 30 de julio Hasta el día 31 de agosto Para poder participar Solo se aceptará Un comentario No lo he dicho antes Pero... El valor se le supone Bueno, cae por su peso Requisitos para participar En el sorteo del canal en YouTube Dirección de envío En la península Ser seguidor Del canal Y que yo pueda ver Que realmente lo seguís Un comentario Debajo de este vídeo Diciendo que queréis participar Con una dirección De correo electrónico Para que os pueda avisar Tenéis Desde el día 30 de julio Para inscribiros Inscribiros Para dejarme el comentario Hasta el día 31 de agosto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Y si que queréis saber Que sorteo En Instagram Os venís Abajo en la cajita de información Si tenéis apuntado Nos vemos Hasta el próximo vídeo Buen apetit ¡Gracias! ¡Gracias!